La entrevista pues ya estamos, tenemos en línea a Luis de Lía, dirigente social, ustedes lo conocen. ¿Qué tal? Luis, aquí es Fernando Sibaira, Jimena Fuertes, del Destape Radio, te saludan, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Te estuve leyendo ayer en las redes, tenés tu visión particular de los motivos de este tractorazo de hoy, ¿no? Sí, creo que hay mucho enojo en los sectores vinculados a los agroexportadores, porque el gobierno de Alberto Fernández viene tomando medidas muy duras. Muy duras. A ver, que en lo que va del año se le han incautado mil novecientos camiones que tenían como destino el contrabando Paraguay. Que se haya modificado el sistema de cartas de deporte y ya no son más de papel, son digitales y por lo tanto es imposible trutarlas. Que hoy tengamos control satelital de los campos, te sacan una foto del campo y después te la comparan con la declaración curada. Bueno, son medidas muy efectivas que terminan con, en parte, después hay que hablar sobre temas cuartos y aduanas, pero que avanzan mucho contra el contrabando, la especulación, la fuga. Se dice que el sector exportador de granos evade unos treinta mil millones de dólares por año. Me parece que estas medidas que ha tomado el gobierno, en las que tienen mucho que ver Mercé Martí del Pón, Patricia Narvaja, ha acelerado muchísimo enojo y, bueno, Alberto Fernández con su estilo, en voz baja, sin hacer nada resonante, pero que, bueno, son muy efectivas a la hora de recaudar. Y es llamativo porque yo comentaba al principio, como que instalan, bueno, ayer había varios productores girando ahí por TN y por la Nación más, instalan un discurso antiimpuestos, ¿no? Que el Estado no tiene que cobrar más impuestos, que nos oprimen, que no podemos dar más trabajo. Vos estás marcando otra cosa. En realidad, lo que no quiere el Estado es que no los controle, ¿no? No, claro, lo que quiere es que el contrabando, ¿cómo puede ser que Paraguay exporte seis veces más de lo que produce? ¿Entendés? Digo, no toman el pelo, ellos creen que esto puede seguir de manera indefinida en la economía argentina. Y, bueno, el gobierno, el Estado argentino se fortalece con estas medidas. Fíjate, la recaudación es alta y el gobierno pudo poner 80.000 millones de pesos en los sectores más desprotegidos con solo el 0,25 de déficit. Lo que quiere decir que se está recaudando muchísimo, en un año que se van a exportar 100.000 millones de dólares. Digo, así como el peronismo fue hijo de la Segunda Guerra Mundial, este contexto europeo de guerra que rebota en todo el mundo, a los países productores de energía y de alimento, Argentina, por ahora el alimento, cuando teníamos el gasoducto, en este archivo también vamos a ser de energía, nos viene muy bien. Lo que tenemos que tiene bien afilado son los sitios muertos de recaudación. Yo creo que Alberto está trabajando bien. Que tenemos una economía que empieza a ir para adelante, ordenada, vamos a exportar 100.000 millones. Lo más pesimista dice que vamos a crecer entre el 5 y el 6 este año. Yo creo que vamos a crecer entre el 8 y el 10 nuevamente. Tenemos una tasa de desempleo bajísima, 7%, la pobreza bajó 4.5. Empiezo a ver el caminito en el horizonte y me parece bien lo que está haciendo Albertina. Me parece bien lo que está haciendo Cristina. Cristina que va por los 400.000 millones de dólares que hay en el extranjero. Buena parte de ellos es fugado por sectores que son lamentables. O que se está proponiendo la renta extraordinaria, dada la situación muy peculiar que hoy vive en los commodities. Esto es para unir, para valorar, para potenciar, para juntar. Creo que estamos trabajando bien en ese sentido. Ahora, tengo una duda. Porque los cambios que propone Cristina, que creo que son importantes a todos, tienen un problema, que son la justicia. No va a haber cambio económico sobre los sectores concentrados si no hay cambio judicial. Por eso, con Ramos Palilla, el 24 de mayo estamos convocando a todos a la Plaza Lavalde a decirle a la Corte Suprema que se vaya y para recuperar el poder judicial que tiene que ser al servicio del pueblo argentino y no del grupo Clarín, de Macri y de la Embajada de los Unidos. Luis, buen día. Jiménez Cortés los saluda. Y con respecto a las distintas organizaciones sociales, ahora el primero de mayo va a haber una movilización en apoyo al gobierno. Hasta ahora la CETEP no venía marchando con el gobierno, pero ahora sí se va a sumar. Estos reacomodamientos que se producen en las bases o en las organizaciones, en los movimientos que usted conoce históricamente también, ¿no cree que si no hay esta especie de movilización callejera que se había perdido durante la pandemia y que vimos ahora estos últimos días en la calle, la 9 de julio, ¿no se contrarrestan en esa cancha estas otras manifestaciones que vamos a tener hoy en la ciudad de Buenos Aires? No, no, eso es el primero de mayo. Nosotros vamos a marchar la Federación de Tierra y Vivienda. Yo le dije a Emilio Persico y a Gildo Garato, que nosotros aceptábamos la invitación, que vamos a marchar juntos, me parece bien el salario universal que plantea la GOIS, me parece bien el Ministerio de la Economía Popular que plantea Emilio Persico, y me parece oportuno que todos banquemos al gobierno de Alberto y Cristina y que vayamos por lo que nos retaba todo el pueblo en la calle, que es la unidad para garantizar el 2023. Diría, te quería preguntar a propósito, me parece que hay un déficit de cómo se resuelven las diferencias dentro de Frente de Todos. A veces, aparte del bloque, vota diferente, ¿no? Bueno, pasó con el acuerdo con el FMI, también a veces hay diferencias de ritmo, dice uno que necesitamos ir más rápido. ¿A vos te parece que, cómo ves esa resolución de diferencias dentro de Frente de Todos? Mira, primero tiene que haber dentro del Frente, tiene que haber ámbito de discusión. Oigo, el Frente no tiene ningún ámbito de discusión política, democrática en las ideas, por eso todos los compañeros lo tienen que hallar públicamente. Ojalá y exigieran ámbitos comunes de participación y protagonismo, ¿no? Pero seguirá creciendo con el tiempo. Ahora, algunos compañeros tenemos igual. Mirá, me pasé mil días en la cárcel. Y justamente, yo no fui acusado ni de corrupto, ni de ladrón. No, no, no. Tuve preso, como lo dice, tarde en 1929 de Wikileaks, preso, con certificado preso político, o chargado por la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Este, digo, tú me estás lleno de rencores, de bronca. Lo que estoy conmocando es a la unidad de los compañeros. A fortalecer, yo quiero que a Alberto Fernández le vaya bien, que se lo voy a cuidar todo lo que pueda. Como creo que Cristina es una chica talentosa, uno de los mejores cuadros de América Latina, que tenemos que unirnos, porque lo que hay en la vereda en frente son los enemigos de la patria en el pueblo, que hacen muchísimo daño y que operan permanentemente en contra de una Argentina más democrática, sobre todo económicamente más democrática, ¿no? Así que, digo, mi preocupación es esta. Yo creo que hay que construir la victoria popular en el 2023 y eso se hace en unidad. Y se hace bancando a todos. Yo vengo a morir a Alberto y vengo a Virginia, y vengo a la unidad. Yo estoy bien, y al que no, lo lamento. Sí, el otro día te leí, creo que era en perfil, no sé si lo habías dicho ahí, alguna idea de que el kirchnerismo había nacido con una idea de amplitud, que bueno, había planteado la transversalidad en aquel momento, y como que después un poco que se fue encerrando en un núcleo, ¿no? Creo que iba a decir. Ya, creo que, a mí me parece, mirá, la támpora es una gran novedad para la política argentina, porque es la participación protagónica de miles de pibes jóvenes que abrazan la política y la causa nacional y popular. Ahora, ellos no pueden ser la única estructura del poder. Me parece que falleció Néstor, Cristina cambió. Toda la transversalidad política, grisísima, en Timénico, por la támpora. Su organización es la támpora, porque esto no puede ser una concepción equivocada de una mujer brillante. Yo pienso, para corregir a Cristina Fernández, pero compañeros, no puedo saltar vueltas, yo, efectivamente. Compañeros son los que te dicen las cosas, ojalá, yo tuviera un lugar donde decirle, claro, y sea, me parece que esto está equivocada. Creo que la támpora no puede ser el 100%, tiene que ser el 20%. El 20% de los movimientos oceales, el 20% de los sindicatos, el 20% de las distintas colaboraciones políticas, y un poco la concepción histórica del peronismo-movimiento. Pero no quiero con esto armar una pelea ni una polémica con los chicos, me parece que ellos están bien, lo que hacen. Pero me parece que Cristina tiene que ser la jefa de todo, no la jefa de la Cámara. Un paraguas más grande. Claro. Cristina tiene la posibilidad de ser la jefa de todo, yo tendría hasta Latinoamérica, si quisiera. Mucho más que ser jefa de la Cámara. Sí. Incluso no sé si es Cristina, o sea, porque, por ejemplo, Cristina propuso a Manzur, jefe de gabinete, siendo que es un dirigente que no... No, no lo responde a ella. No le responde a ella claramente. En Santa Fe, por ejemplo, apoyó a Perotti, que también no podríamos decir que sea Cristina. Así que no sé si es ya por ahí, ¿dónde es que hay esa visión más acotada que decís vos? Yo creo que por ahí no es ella, sino que es la Cámara la que tiene una visión más acotada. No sé. Bueno, a ver, yo tengo un problema, con Máximo tengo diferencia, pero ese hijo de nuestro Cristina, que era un tipo que yo quería muchísimo, era mi amigo, me entendés, digo, sí, entonces, digo, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, pero no por temor, sino para no herir sus sociabilidades. Me parece que a Máximo, a ver, no fue oportuna su salida de la presidencia del brote, a mí me sonó un tanto extemporánea, no estoy de acuerdo con una mirada cegada, sin abrir una cancha, que tiene la cosa. Me parece que le pasa el rodaje. Luis, ¿y a vos te gustaría tener un espacio para poder, un espacio, digo, más allá de lo personal, un espacio político, para poder compartir ideas de algunos dirigentes y dirigentes del movimiento popular? Yo hablo con muchos compañeros, este, qué sé yo, con Ramos Padilla, con Jorge Rají, yo que lo vi a mí junté con Pedro Pérez, y con Amado Borúa hablamos mucho, y lo tenemos, como usted fue un compañero ante el pabellón en la tarde, un año, yo con Amado estaba en la celda 19 y Amado en la 24, ¿no? Este, digo, a ver, a mí, me parece que para ser política no hace falta cargos, yo, claro, yo desde que me dijo un papel fuerte, durante muchos años, tan fuerte que los grimos nos mandaron pensar en gana, y casi nunca tuve un cargo, ni tuve en una lista, ¿se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. Perfecto, Daría, la verdad es que te agradecemos mucho esta comunicación, estas reflexiones, que nadie tome como una crítica interna que hacemos, sino como es una idea que estamos discutiendo, ¿no? Sí, en este caso, yo tengo la mesa alta de las valoraciones, por Cristina y por Max, no por los dos, ¿no? ¿Y qué te pensás? ¿Tiene posibilidades de reelección? ¿Vos pensás que Alberto Fernández va a la reelección? Yo creo que como vamos, como vamos, no hay posibilidad, digamos, de alterar las cosas, o sea, si realmente volvemos a crecer, 8 o 10 puntos este año, y los parámetros generales de la economía siguen bien, y logramos bajar la inflación, con 2 o 3 puntos mensuales, como dijo Humana, menos de 45, y a fin de año tiene una extraordinaria posibilidad, él y Cristina, los dos, de volverla, protagonizó la fórmula, la fórmula, en ese orden. Viste que algunos quieren que sea Cristina, bueno, ayer lo dijo Carlos Bianco, ¿no? Que es asesor de Kicillof. Bueno, todos tienen los compañeros, tienen derecho a todo. Ahora, parémosle un poquito en el lugar del ciudadano común. Vos, para mostrarles que fue bien y que no fracasaste, tenés que repetir, y tenés que tener razón impotente para repetir. Ahora, este hombre tuvo que lidiar con la pandemia colombiana, la pandemia sanitaria, la guerra, bueno, y más o menos la fuimos piloteando, creo que él y Cristina, y que pueden ser, pueden repetir en el 2003, en el orden de San Juan. Muy bien, Luis de Lía, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Gracias, que la pasen muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.